La ceremonia de compensación a los esfuerzos que ustedes han hecho durante muchos años y mucho tiempo para lograr un movimiento o para ser ascendido y eso involucra otras cosas, sentirse que por fin se ha hecho justicia. En esta universidad así tiene que ser, esta universidad hace justicia, y así esta universidad come los esfuerzos para que los mejores profesionales puedan ser profesores.